Muy buena gente, aquí seguimos con Oulahs 2 Preparados para manchar a los pantalones La última vez que jugué no daba mucho miedo Era más de correr y lo que siempre de los Oulahs Espero que no le metan mucha mierda en eso Eso de esconderse y esos días yo no le veo gracia a los juegos, yo soy mal de pegado Estoy un poco perdido, no sé dónde estaba Yo sigo para allí, vengo de aquí Me falta que es por aquí, ¿no? ¿Qué generador? ¿Qué generador? ¿Qué generador? ¿Qué generador? ¿Qué generador? ¿Qué generador? ¿Qué cre叔 vielleicht? ¿Qué generador? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Van adivinando el copo ahí A ver, el cable este me llevará a donde está, ¿no? Digo yo ¡Suscríbete al canal! A ver si está aquí, tío, con suerte A ver si tienen casas esta peña, ¿no? No, 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 no No, no, no Se pasa un poco haciendo obstrucciones ¿Sos locos? Eso sí, pero rico No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 entiendo como me ven, si es pato negro, tío. Coño está el puto generador, tío. Coño está el puto generador, tío. Coño está el puto generador, tío. Coño está el puto generador. Coño está el puto generador. Coño está el puto generador, tío. Coño está el puto generador, tío. Coño está el puto generador, tío. Coño está el puto generador. Coño está el puto generador, tío. 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 Vamos a ver qué tienen, macho. Un millonario de fotografía. ¿Qué es lo que viene? Yo pensaba que era allí. Se han bugeado antes. ¿Dónde va? Sí, pero cuando dices por aquí, es por aquí. No ha tomado por culo, cabrón. Coño, tira cables ahí kilómetros. Sí, pero cuando dices por aquí, es por aquí. No ha tomado por culo, cabrón. ¿Dónde he visto yo que salía el cable de aquí? Pues no he montado yo mi película solo. Supongo que habrá que subir hasta ahí. Por aquí. Sí. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver ¿Eso es en tuichtigas? ¡Oh! Chaci Zapping ¡No! ¡Jedí! ¡Ayuda! ¡Jejeje! ¡Ayuda a maldi! ya están ahí su puta 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 su su puta su puta ¡Ah, puta! 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 El único sitio que veo es para la casa, esa que me metí al principio, es que no se me dan de tiras. ¡Ahá! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muévela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Mi mujer o quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Qué diablos es esto? Los pocos de la mierda. ¡Ah, mierda! ¡Es una peña! ¡Aquí tienen a todo el pueblo! ¡Aquí tienen discursos, ¿no? ¡Hijo de puta! Cuando los tiras... ¡Ah! 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 Vale, lo vamos a dejar por aquí de momento, ¿vale, gente? Pues nada, nos vemos